Música Gracias amigos por continuar conectados a nuestra señal, la señal de la mañana más informativa de la televisión, la mañana de BTV. Somos tu canal de información, lo voy a decir en todos los bloques, pues que a medida que la gente se va despertando, se va colocando. Tenemos ya nuestro canal Instagram, es decir, el IGTV, usted se mete allí y va a conseguir muchas cosas. Ahorita tenemos publicado una cosa muy hermosa, que fue nuestra reunión del pasado viernes, entregando el premio en su primera edición, Orgullo Venezolano, Orgullo EBTV. Bien, otra cosa que nos hace sentir emocionados, rescatado el séptimo niño. Ya van siete, ahí está. Póngalo full pantalla, gracias señor director. Fue rescatado el séptimo niño, atrapado en la cueva de Tailandia y espera otro más en breve. Hubo tres, ¿qué dice así?, salvatajes exitosos de este lunes luego de que otros cuatro menores fueran evacuados el domingo. Hay otros miembros, el director técnico del equipo. Mire, esto va a ser de verdad otro logro, otro logro de los cuerpos de rescate y uno como ser humano, como padre, se siente feliz. Ya van siete muchachitos rescatados, son doce, faltan cinco más el entrenador. El primer menor fue rescatado a las cinco de la tarde hora local en el día y como parte del segundo contingente de niños esperados para hoy. Bueno, esperemos que antes de que termine el día en Tailandia, porque las condiciones son un poco extremas o bastante extremas, podamos darle la noticia de que han sido rescatados todos o por lo menos una gran mayoría y como se ha prometido, verlos este domingo allá en Moscú. Bueno amigos, les decía abriendo el programa que un señor que se le escapó del examen de admisión, ya se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, que se le escapó del examen de admisión que hacen en la Fuerza Armada, porque un analfabeta funcional como ese no podía haber pasado el examen en condiciones normales. Me refiero a Pedro Carreño, un hombre que decía que si usted veía televisión por satélite lo espiaba, un hombre que cree que los demás son bobos porque él es bruto. Es decir, un tipo que está ahí por servir, dijo que prácticamente ya tiene listo su plan de guerra con Colombia, pero es un militar tan brillante que el plan de guerra lo pone en televisión. O sea que si de verdad hubiese una guerra, ya el enemigo sabe por dónde nos vamos a meter. Por eso lo vamos a hablar con un militar que vamos a tener con nosotros. Me refiero a nuestro compañero general Antonio Rivero, que además tiene bien clara la película. Ustedes dirán, pero si Antonio Rivero no es un invitado, es un compañero. Pero es un compañero que sabe de esto y por eso le hemos pedido que se levante temprano hoy, cosa a la que él está acostumbrado para que nos acompañe. Vamos a ver lo que dijo Pedro Carreño en el programa del cadáver y sepulto. ¿Pensará el gobierno de los Estados Unidos o el gobierno colombiano que es que si desde allí se va a hundir una acción militar contra... Aquí está el mapa de Venezuela y esto es Colombia. Contra la República, Venezuela se va a quedar cruzado. Nuestro Sukhoi tendrá la responsabilidad, un río que divide a Colombia desde el sur a norte, que es el río Magdalena y tiene siete puentes fundamentales. La primera acción de nuestra Fuerza Aérea es derribar estos puentes para dividir a Colombia en dos. Pero además de ello, ¿dónde se van a efectuar los combates? Y yo hablo con crudeza, José Vicente. ¿Dónde se van a efectuar los combates? Yo le explico dónde se van a efectuar los combates. Porque una vez que Colombia se mete en esta aventura, el teatro de la guerra abarca todo el territorio colombiano. Aquí está el sistema Antey 2500. 200 kilómetros de la frontera pasa a Bogotá. Es decir, que en lo que despegue un avión colombiano, se levante a 200 kilómetros de la frontera, lo engancha el sistema Antey 2500, quien además tiene 30 kilómetros de altura para derribarlo. Si pasara esa barrera, tenemos el bus ME2E 25 kilómetros de altura y 50 kilómetros dentro de la frontera colombiana. Es decir, que el teatro de la guerra va a ser allá. De rastreo, no de alcance. Bueno, lo primero es que... Bienvenido, Antonio. General Antonio Rivero, general del ejército venezolano. Fue jefe de la Dirección de Protección Civil en Venezuela. Y cuando comenzó a manifestar su desacuerdo con la forma como militar y políticamente se llevaba al país, se convirtió en un perseguido del régimen, porque este es un régimen que no acepta la disidencia. Yo no soy militar, Antonio. Tú sí. Pero yo, como espectador, y tratando de poner a prueba un poco la capacidad de análisis que le haya podido dar a uno estos años de trabajo, yo lo primero que pienso es que si de verdad existiera la posibilidad de una confrontación bélica, tú no revelas tus planes por televisión. Vamos a partir de ahí, pues. Y entonces nos metemos aquí. Cuando el tipo pase, yo agarro y le meto tres tiros con el tal que el Sukhoi. Entonces dice el enemigo, ah, bueno, no hagamos eso porque ya sabemos que por ahí nos están esperando. Vamos a hacer nosotros nuestro plan estratégico. Número uno. Número dos. Una pregunta que a lo mejor tú no tienes respuesta para eso. ¿Cómo hizo Pedro Carreño para pasar el examen de admisión de la Fuerza Armada Nacional? Bienvenido. Gracias, Carlos. Buenos días. Primero quiero sacar a corazón tu noticia de apertura de TC, que fue el rescate de los niños. Así es. Algo tan valorable. Tú que eres un hombre de esas ideas. Realmente me siento muy identificado y he estado siguiendo paso a paso. Te voy a decir que en los estudios y en los registros, los conocimientos que tengo de rescate histórico, realmente considero esto uno de los más impresionantes que puedan estar ocurriendo realmente. Y felicito. Hay unos videos, Antonio, en las redes sociales, donde tú ves como los rescatistas se meten por el medio de las piedras, el lodo, el agua, y tú dices, no va a pasar por ahí. Sí, sí, no, no, es sumamente. Y veo que dejó ya un rescatista muerto con capacidad realmente para eso. Entonces quiero resaltar esto. Celebro eso porque sé que eres un hombre preocupado por el tema de los rescates y el manejo de la gente. Por ser de niños. Yo asemejaba a los de Chile, pero estos son niños y realmente es sumamente considerable. Bueno, mira, realmente, Pedro Caraño, yo no voy a entrar en conjeturas sobre personas porque realmente no es válido. Ok, adelante. Desde ese punto de vista. Pero no dejo de establecer lo que mecánicamente o técnicamente, desde el punto de vista profesional, tenga que ver con esto. Mira, yo pienso que Pedro está siendo utilizado aquí, ¿no? Desde el punto de vista desinformativo y desde el punto de vista de desviar la atención, ¿no? Vamos a puntualizar. Y aquí queda prácticamente lo que significa él como instrumento de utilización o de utilizado. Ok. Porque desde dice mucho que me mudo. Vamos a que tú trabajas en televisión y ya aprendiste más o menos cómo es la cosa. Ya. ¿Utilizado por quién? ¿Por quién? Bueno, te voy a decir, aquí hay, no, la estrategia, Diosdado Cabello es parte de esto, por supuesto. Porque el elemento militar de sostenimiento de este régimen por la vida militar es Diosdado Cabello. Eso es indudable. Ahorita, en este momento, muchos reclaman que si los ascensos, que si los cambios, que eso estaba previsto. Eso estaba como él decía, el mismo Mazolandro en el programa pasado, estaba cantado. Paldirino iba a seguir siendo ministro de la defensa. Ese es el punto de equilibrio de lo militar para Nicolás Maduro y los cubanos. ¿Ok? Diosdado. Es el hombre de garantía para esos estamentos. Para ese estamento. Para la dictadura castrista, para Nicolás y para Diosdado. Y para Diosdado, no. Para Diosdado no. Diosdado se mantiene con una relación. Ve que nunca ha ido a su programa. Ah, ok. Siempre van las mismas personas y generalmente son sus compañeros, ¿no? Y, por supuesto, tiene otro elemento que agrega en este instante Nicolás Maduro y los cubanos, que es Daniel Ceballo, el jefe del CEO. Es decir, le tiene dos piedras allí que no permite que asciendan o se superpongan a los cargos con personal muy ligado o muy condescendiente o muy, digamos así, compañero de Diosdado Cabello. Pero este Pedro Carreño, desde el punto de vista político, desde el punto de vista también en términos militares, le sirve desde el punto de vista de esta desinformación, porque realmente es totalmente escandaloso el que pueda decir que vamos a atacar los siete puentes del río Magdalena. Tengo que cumplir con un compromiso que hice con la audiencia. Les pedí a quienes nos siguen por Instagram que dejaran algunas preguntas y el usuario Ilema Ori pregunta cuántos años puede durar un ministro de la Defensa en ese cargo. Es decir, no existe un límite para que alguien sea ministro de la Defensa. Pero desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista de la meritocracia, los que vienen abajo consiguen ese tapón ahí y no pueden subir. Esto ha sido sui generis totalmente. Ya va a cumplir cuatro años. Cuatro años va a cumplir. Pero resulta que por la misma instancia, circunstancia del elemento político y el elemento militar, le permite sostener a Vladimir Padrino como ministro de la Defensa. Eso no tiene límites, lo puede mantener activo. Todavía incluso, como es militar activo, entonces no hay límite en esas circunstancias. Lo que quiero decir, Pedro Carreño, es decir esto, está siendo utilizado y el decir siendo utilizado desdice mucho de su profesionalismo, del que tú estás calificando, ¿ok? Y cómo dice tal barbaridad. Porque fíjate que él dice que lo primero que haría sería, si atacara Colombia, sería lanzarse sobre esos puentes. Es decir, mientras se están lanzando sobre esos puentes, ya ese ataque podía llegar a Caracas. Es decir, no vas a contraatacar, sino vas a atacar sobre la, digamos, la retaguardia del enemigo, la retaguardia colombiana, que sería el puente, esos puentes, siete puentes. Describe allí las características de unos sistemas de artillería que ciertamente están. Queda ver que esos sistemas de radares estén totalmente articulados con la operatividad de los sistemas, propiamente dicho, y los sistemas aéreos. Te interrumpo en este punto. Te pregunté primero, ¿utilizado por quién? Por Diosdado Cabello. Tú decías, para distraer la atención. ¿Distraer la atención de qué? ¿Por qué el régimen quiere que miremos para acá? ¿Qué es lo que no quiere que miremos aquí? Dímelo después de la pausa. Amigos, este es el general Antonio Rivero. Estamos hablando de esta charada que ha querido montar Pedro Carreño, o Diosdado Cabello, a través de Pedro Carreño, de una supuesta confrontación bélica con nuestros hermanos colombianos. Enseguida estamos de vuelta con ustedes.